El día de hoy están Seba Rubio y Maya Landesman, porque esta noche se van a estar presentando la Casa de la Cultura. ¿Cómo están chicos? Haciendo humor. Bien, bien, muy bien. Contento de estar acá en Salta. Es la segunda vez que estamos aquí en Salta, presentándonos con nuestro show de humor. Así que, bueno, contentos. Gracias por recibirnos. Bueno, qué lindo. ¿Hace cuánto que hacen esto? ¿Hace cuánto que se dedican al humor? Y hace bastante. Yo, en particular, hace unos 15 años al humor, 20 haciendo teatro. Sin que los de la teledad, ¿no? Sí, por eso digo la parte de la carrera, no la parte de... Empecé muy niño. Empecé a los 3 años. Claro, y yo llevo 20, imaginate, ¿no? Sí, niño prodigio. Haciendo stand-up, unos 12 años fui por la carrera de actor y me fui volcando hacia este rubro, este género del humor, del monólogo, del monólogo cómico. Bueno, ¿y vos, Maya? Y yo hace 6 años que hago, digamos, stand-up, pero estudié comunicación, soy licenciada en comunicación. Ah, mirá vos. Que algo de eso también tiene. Ah, claro. Entonces, como que fui encontrando la forma de canalizar un poco lo que quería comunicar y siempre me salió como el humor, me sale naturalmente. Entonces, bueno, viste que te va llevando un poco la vida. Sí, totalmente. A encontrar la profesión. Así que, bueno, bien, contenta. Me encanta hacer esto. Bueno, ¿y cuáles son las bondades por ahí del stand-up, no? Para un actor, para volcar también el tema del humor, para poder contar por ahí cosas cotidianas, ¿no? Que nos van pasando y que, bueno, algunos las reflexionan de otra manera y se las toman de mejor forma también. Sí, sí, sí. Ahí hay una parte catártica en el humor que está bueno transformar esas cuestiones que a veces son más problemáticas o que uno le puede encontrar el lado humorístico a ciertas situaciones. Y después también hay mucha cuestión de estilos. Yo particularmente me gusta, a mí me gusta mucho un estilo más absurdo, donde por ahí no me meto tanto con cosas cotidianas, sino que hago algunas cuestiones históricas o cosas a veces de la tele, eso es lo más cotidiano que tengo por ahí, pero de repente cosas, qué sé yo, por ejemplo, sobrenaturales, temáticas más extrañas. Me gusta siempre abordar desde ese lugar el humor y sí, algunas cosas cotidianas desde ya porque uno está en escena, en el stand-up, está sin personaje, estás con un monólogo, sos vos ahí, entonces sale siempre la cuestión personal. Claro, es como que se cruza. Es como tu visión también del mundo. O sea, por ejemplo, bueno, Seba, que es muy absurdo, el absurdo es como ve su vida también. O sea, todas las cosas que nos pasan en la vida cotidiana, él es absurdo. Entonces, de alguna forma... No sé si le va a caer bien lo que está diciendo, pero bueno. Es como tomarlo. Bueno, nosotros somos pareja, ¿viste? En la vida cotidiana. Entonces, este... No rompa la magia, no rompa la magia que había... Que habíamos construido. Pero bueno, está bueno, por ejemplo, yo que hablo de cosas más cotidianas, está bueno también la pareja poder reírse porque a veces cosas que podrían ser una pelea tremenda, al final terminan una risa y decir, bueno, listo, ya fue. Sabés, entonces a todos nos va a hacer falta clases y clases. Sí, porque hay que tomarlo. El humor está buenísimo para... Ir primero a verlos, obviamente, ¿no? Sí, obvio. Estamos esta noche a las 10 de la noche en la Casa de Cultura o Casa de la Cultura. Casa de la Cultura. Ah, Casa de la Cultura de Salta, que nunca actuamos ahí, pero creo que es un lugar muy lindo. Sí, sí, es muy lindo. Es muy lindo, muy conocido. Muy conocido, sí, exacto. En la calle Caseros. Y bueno, vamos a hacer un show los dos, cada uno con su visión, digamos, del humor y con sus temas. Sí. Bueno, ¿y hay diferenciación por género, por ejemplo, de cómo la ven? ¿Cuál es tu mirada de varón? ¿Cuál es tu mirada de mujer sobre determinadas...? ¿Alguna vez se han puesto a comparar, qué sé yo, cómo lo trabajarían o no? A determinado tema, por ejemplo, ¿no? Ya sea los temas que a vos te gustan, Seba, o los temas que a vos te gustan más. ¿Alguna vez han surgido esas diferencias? Mirá, particularmente yo la cuestión de género la tengo bastante incorporada. Es decir, para mí ser mujer es importante, me atraviesa. Entonces siempre hablo de alguna forma de ser mujer. Qué difícil de ser mujer. Claro, o sea, digamos, yo no hablo tanto de la cuestión de eso, como del machismo, pero yo como mujer a los problemas a los que me enfrento en la vida cotidiana en comparación con otras mujeres, con la femineidad, con los estándares de calidad que te ponen en la sociedad, de lo que es lindo, lo que es lindo, cómo hay que ser. Sí. Entonces eso como que, como yo no los cumplo, o sea, no combino los colores, el pelo tampoco, o sea, no me pego. No, ¿cómo que no? Pues según mi madre no los cumplo, digamos, a los estándares. Mirá la voz. No, me critican bastante, pero también con el paso del tiempo uno aprende a quererse como sos. Claro, a sentirse bien con uno mismo, ¿no? Porque también si vos tenés que estar, no sé, etiqueta todo el día para satisfacer a otro, digo, es un bajón, vas a ser doblemente infeliz, me parece. Claro, tal cual, y es fundamental, o sea, capaz con el tiempo, cuando no va creciendo, cuando sos más chica, te cuesta más, pero cuando sos más grande, ¿no? Te empezás como a reír y te empezás a valorar y te empezás a querer como sos, me parece que está bueno, y de lo que no te gusta poder reírte también. Claro. Sí, de esos rollitos que tenés, ¿viste? Y tener estilo también, porque para ustedes los artistas es como súper importante, ¿no? Marcar la diferencia. Digo, ustedes no pueden estar estereotipados, no pueden ser lo mismo que cualquier otra persona, ni siquiera en la vestimenta, me da esa sensación, ¿no? Sí, y además comparado con otros artistas también, encontrar el estilo propio dentro de eso. Totalmente. Para diferenciarte, pero no es una búsqueda para mí en particular como tratar de diferenciarse del otro, sino ver cuál es tu cuestión más genuina y sacarla y alentarla y exponerla... Como cuál es tu esencia. Claro, y subirle el volumen a eso sería, ¿no? Más que... Sí. Desde todo punto de vista, la imagen, desde también, en nuestro caso, las temáticas que uno aborda, cómo lo ves, todo lo que vayas a hacer en escena, escribiendo también, ¿no? A la hora de... porque a veces escribimos cosas que hay en redes sociales y cuestiones para hacer humor también, en donde no está la cuestión de estar haciendo un teatro actuando, pero también está el humor ahí presente. Sí. O sos también, estás vendiendo humor de alguna manera. Sí, sí, sí. Pero además ahora como hay tanta gente realmente que empieza a hacer stand-up, empieza a gustar esta cuestión de que por ahí haces un curso y aprendés la forma y empezás a hacerlo, y hay tanta gente haciendo que entonces uno tiene que encontrar eso, su voz, su estilo, tu impronta y que la gente te reconozca por algo en particular, está bueno. Es una búsqueda igual interminable porque a la vez uno también va cambiando. Por ejemplo, lo que a mí me gustaba hace tres años atrás hoy capaz que ya no me gusta tanto. Claro, que ya pasó, digamos. Desde los temas o desde incluso la forma de vestir, la forma de peinar, muchas cosas. Y también como este género tiene, ser monólogo cómico y toma cualquier, uno puede aportar cualquier temática, también está muy en juego el tema de la identificación. Eso te lleva a que no le vas a agradar o a gustar o ser de la, digamos, estar alineado con todo tipo de público. Hay gente, por eso está buena la diversidad también. ¿Y qué público es el que más los sigue? A ver, así, en edad, ¿quiénes son los que más se abocan a verlos? Muchos adolescentes están empezando a acercarse ya más al género stand-up, digamos. Adolescentes o jóvenes y después por las temáticas que uno va tocando también vas teniendo un público. Es bastante amplio el público de stand-up, sí. Yo te diría que te encontrás en un rango entre 25 y 20 y 70 años. Ah, mirá. Y más también encontrás. Obviamente que siempre, como en toda actividad, creo, artística y de salida nocturna, creo que la franja entre los 18 y los 30 es la que más sale siempre. Sí. Pero el stand-up es algo que, justamente por esto que te comentaba, de que uno puede encontrar una identificación con una temática, es algo que atrae a cualquier generación, me parece. Sí, a mí me va muy bien por los temas en los que hablo con un margen de edad que son de mujeres entre los 30 y los 50, 50 y 60, ponéle. En ese margen. También es amplio. Y hago muchos eventos para, o sea, eventos, shows para mujeres. Baby showers, divorcio todavía no hice ninguno. Viste que ahora se festeja el divorcio también. Se festeja, sí, sí, sí. Hay hoteles para divorciarse. ¿Ah, sí? Leí, o sea, no lo comprobé con mis propios ojos. ¿Cuál será la...? Vas con tu pareja, vas a una estadía, hay abogados, hay espas. Pensé que te hacían que la pasen horrible, así ya terminás de tomar la decisión. Claro, claro, claro. Vas reenamorado y volvés. Y después te separás, abogados, no sé yo, y después en el bar ya te encontrás un nuevo, un separado nuevo. Un divorciado reciente. Horrible, ¿no? No sé si... Es horrible. ¿Quién va a tener ganas? Es horrible. Pero bueno, hay un target, hay un target ahí. Está disponible. El que lo quiera usar, que lo use. Bueno, ¿y qué es lo que nos vamos a encontrar hoy? A ver si quieren hacer un poquitito, contarle a la gente, no sé, mostrar, aunque sea un pedacito de eso que se pueden encontrar hoy en la Casa de la Cultura a las 22, ya saben, imperdible, van a estar los dos. Así que si la quieren pasar bien, si quieren cerrar bien un viernes, ¿por qué no? O empezar bien un fin de semana, ¿por qué no ir a la Casa de la Cultura esta noche? Bien. Bueno, en realidad uno va eligiendo más o menos, o sea, de qué querés hablar, dependiendo también la gente que viene y demás, pero más o menos... Porque ahí el público interactúa mucho. Sí, en el stand-up, en general, depende el estilo también. Hay gente que le gusta más improvisar con la gente todo el tiempo y después hay un estilo más actoral, digamos. Por ejemplo, Seba propone más escenas actuadas. En mi caso, por ahí pregunto, ¿cómo es tu nombre? ¿Ustedes están casados? Sí, siempre está esa cuestión. Eso es importante, lo que dijiste, porque vale aclararlo, porque a veces la gente, por ahí hay gente que desconoce el género y sabe que es humor y por ahí dice, por ahí tiene referencias de otro tipo de espectáculos y dice, uy, me harán pasar, los hacemos pasar, pero al teatro, porque si quedan afuera no tenemos... Claro, hay gente que le es tímida, que no quiere. Pero hay gente que te contesta, si está en la última butaca y te puede... Sí, claro, es más como una cuestión retórica, por ahí, para algo en particular, dar una referencia, pero no es que se toma de punto a nadie, el humor lo hacemos nosotros desde arriba, el que la gente lo disfruta en la platina. No tengan miedo, no tengan miedo. Más que nada, porque hay gente que no se quieren sentar, eso, en la primera fila, se van para atrás, no sea cosa que me agarren a mí. Y aparte, abrís el juego y corrés el riesgo de que alguien sea más gracioso que vos. Claro, totalmente, totalmente. Les digo, bueno, subí que voy a... No, no, no. Subí bajo yo. Claro. Bueno, a ver, por ejemplo, el tema del paso del tiempo, de crecer, ¿viste? Porque a mí me preocupa mucho esto de crecer, porque llega un momento donde todo el mundo, a mí por lo menos me dicen, Maya, madurá, 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 madurá. Todo el mundo me dice, madurá de una vez, Maya, madurá, madurá. Pero yo, viste, no quiero, no quiero madurar, no quiero. Me niego, por ejemplo, a incorporar palabras nuevas al vocabulario. Como, por ejemplo, ciático. Colposcopía, por ejemplo, veraz. No sé, frutos secos. ¿Viste que te empiezan a gustar? Frutos secos, sí. Te empiezan a gustar cosas que antes no te gustaban. Es que uno va cambiando. Viste que te van cambiando en un gusto. No sé vos, Maya, pero... Sí, por ejemplo, mi madre lo que hacía siempre, que yo esto de chica siempre lo recuerdo, decía, me encanta la pielcita del pollo, pero me hace tan mal y de repente uno se encuentra que la comer, bueno, soy mi madre, listo, ya está. Pero también porque, a ver, cuando te volvés grande, como que vas cambiando algunas cosas, por ejemplo. De repente, no sé en qué momento es la transición, pero como que cambiás el boliche por la cena tranqui, ¿viste? El vodka barato lo cambiás por un buen mal break. Totalmente. La charla de sexo por la de microemprendimiento, ponele. Bueno, no sé. Paso. Paso. O, por ejemplo, no sé, qué sé yo, tipo, terminas la noche, ¿no? Tipo, en vez de un buen sexo, digamos, no, un buen café, y ahí ya te vas a dormir. Con tu amiga. Con tu amiga. O andando en WhatsApp. Chicas, ¿cómo le pasaron? Así que va a cambiarlo todo. Y hay que tomar muchas decisiones también. No, no madures. No, no quiero madurar. Nadie quiere madurar. No está bueno madurar. Y también decidir qué querés ser en la vida. Porque, por ejemplo, es como que durante mucho tiempo, para mí vivimos como en una especie de reality show, que es la familia. ¿Viste? Es como ese estudio de producción te dicen todo. Es como gran hermano de tu vida, que te acompaña permanentemente. Exactamente. Ese ojo que te mira. Ese ojo que te mira, pero que además te dan todo, te proveen todo y te dicen todo. ¿Viste? Por ejemplo, mi familia me decía, tú no me lo vas a hacer, Maya, vas a dormir en este cuarto, vas al colegio de la mañana, a la tarde de la inglesa, dormimos a las 10 sin tele. Ok. Un día, ¿viste? Se apagan las luces del reality. No sé si sea a los 18, a los 20 años. Se apagan. Se va la producción a la noche. Viste, vos te quedás solo ahí. Ey, ey, vuelvan. ¿Viste? Claro. No te queda otra que empezar a hacerte preguntas importantes, ¿no? Porque vos estás vos solo, qué sé yo, quién soy, a dónde voy, a cuánto se cambian las sábanas, ponele. No sé cuántos uno se van con una toalla, ¿viste? Preguntas importantes, no sé, como estudiar comunicación y diseño, vivir en el campo, en la ciudad. Claro. Qué sé yo, arriba, abajo, mesa grande, mesa. Todo el tiempo tenés que hacer preguntas, ¿viste? Y a mí a veces me pasa esto, que realmente me gustaría que aparezca un espectro, ¿viste como en las películas El Rey León? No sé, ¿te acordás? Sí. Viste que le aparecía como un espectro y le decía, lo guiaba, ¿entendés? Sí. A mí me gustaría que me aparezca el espectro y me diga, Maya, ¿te imaginás qué miedo? Maya, tu camino a seguir en la vida. Claro, una cosa así. Pero nunca pasa eso. Nadie te dice lo que me gusta hacer. Yo esperaba algo más simple, un acompañante terapéutico. Con eso me conformaba. Claro. Como para una suerte de guía, así, ay, ¿qué te parece, flaco? Si hago tal cosa y que me diga. Eso, ya está. Pero viste que igual es raro porque ni siquiera el psicólogo te da la respuesta. Porque vos vas al psicólogo. Y te contestás solo. Y el tipo te dice, las respuestas están en vos. Bueno, no sé, para algo te pago, sacámelas de alguna forma que están adentro mío. Es que uno, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, muchos interrogantes, obviamente, con esto de madurar. Yo igual te digo, con lo que me acabás de decir, acá voy a parar, ¿no? Me voy a quedar acá nomás, digo, no voy a madurar más. No, no, no. A los frutos secos no llegué y a la conversación de las pymes tampoco, pero... Ya vas a llegar, ya vas a llegar a la de microemprendimiento. A la de microemprendimiento. Bueno, ¿y vos, en tu caso, Seba? Y bueno, yo, ¿con qué se pueden encontrar? A ver, sí. Lo primero que voy a aclarar es que, porque lo veo en el gráfico y se va Rubio, y porque lo tengo que aclarar, porque hay cosas que uno lo ve y dice, viste, la incompatibilidad aparece inmediatamente. Rubio, la gente está pensando en su casa. Me están dando mal el tele. Está mintiendo. Quiero aclarar que, no, soy Rubio. Me teñí el apellido, ¿sí? El pelo es así, ¿no? Pero, en realidad, bueno, voy a presentarme un poquito, porque ya que en el show no voy a hacer cosas personales, sino que voy a hablar de cuestiones más históricas, con humor y absurdo, algo de la tele que puedo hacer un poquito ahora, pero entonces permítanme presentarme un poquito con algunas cuestiones para que me conozcan rápidamente, porque la gente está diciendo, bueno, mirá, no solo es fachero, sino que también hace humor. No te risas, bueno, por eso, pero bueno, nada, yo vengo de una familia muy bien acomodada, quiero aclarar eso, cinco en un ambiente éramos, una especie de Tetris humano, viste, el juego de Tetris, tenías que, la casa era tan, imaginate, la casa era tan chica, tenías que entrar con la mente en blanco, pensabas algo, ya no cabías, viste, era como, pero un buen recuerdo, recuerdo justamente con el tema de la tele, cuando vengo a la tele, yo siempre acuerdo como, cuando veía la tele de chico, y después, más que de chico de adolescente, me acuerdo, porque la adolescente de la chico era blanco y negro, imaginate, y tengo mis años en que no aparento, pero de adolescente me acuerdo hace muchos años que miraba la tele y yo fantaseaba, sabés, yo fantaseaba, porque yo pensaba, me acuerdo de ese momento, pensaba cómo será la tele dentro de 25 años, qué programas habrá, porque en ese momento, 25 años atrás, me acuerdo, estaba Tinelli, Irda Legrán, la familia Ingalls, El Zorro, eran hermanos, y hoy pasaron 25 años, bueno, no cambió mucho, pero me gusta mucho la familia Ingalls, ¿ves la familia Ingalls? Voy a hablar un poquito de este, la familia Ingalls, la única, la familia Ingalls, el clásico, porque, ¿sabés por qué? Porque creo que es una serie motivadora, porque le pasa tantas cosas a esa familia, que sufre tanto que vos lo ves y dices, bueno, mi vida está perfecta realmente, yo no tengo ningún problema, era terrible, esa familia, tenía más problema que el AFA, ¿viste? Era tremendo, pasaba una cosa atrás, ¿no? Viste que dice, no, Charles, decía la mujer, Charles, nos robaron los caballos, nos robaron la carreta, dice, bueno, vamos a casa rápido, y dice, no, no, casa se incendió, pero, y dice, es el primer capítulo, ¿entendés? Pobre gente, y me gustan mucho las series, vieron, todo el mundo está viendo series ahora, ¿ves series? ¿Cuáles te gustan, por ejemplo? Y, a ver, las de CSI, todas las que sean así, tipo, qué sé yo, de delitos. Pero sos de ver muchas series, seguro. Esas nada más, che. ¿Conocés a alguien que tiene el virus de las series, que ve mil series a la vez? Este, sí, lo que tiene Netflix, ve todo. Claro, Netflix, ¿qué? La palabra Netflix está en todos lados, yo me di cuenta que una de cada cinco palabras es Netflix, ¿viste? Netflix, en cualquier conversación, no sé, vas a comprar el panda, un quiropam, una docena de facturas, Netflix, Netflix, y estás hablando de Netflix, de repente. Porque, claro, porque las series, la gente ve muchas series, mil, mil series a la vez, y te las recomiendan encima. Para mí es tremendo, porque son como las redes sociales, yo no llego nunca. Siempre llego a una nueva red social y estoy atrás, ¿viste? Facebook, bueno, Facebook, Twitter, uy, ahora con Twitter. Bueno, Instagram, Instagram, Snapchat, ya no, el otro día me dicen, ay, abrite un Snapchat, no puedo más, basta, no puedo, tengo que vivir un poco. Y la gente te recomienda series, te las recomienda, y te dicen, todo el tiempo, a mí me pasa esto y ya, en un momento, te hartan, ¿no? Y te dicen, por ejemplo, tenés que verte la nueva serie esta inglesa, que se llama Friends, no la sabés ni pronunciar, dejame tranquilo, ¿viste? Y la gente te recomienda, te recomienda. Dicen, no, yo estoy viendo, mirá, Game of Thrones, Walking Dead, CSI, Game of Thrones, Doctor Howe, House of Car, Mad Men, la de Onur, todas las novelas turcas, voy por la tercera temporada de una serie que todavía ni la hicieron, Moisés, cualquier, ¿viste? Dicen, por favor, y a mí me gusta Walking Dead, la serie de los zombies, porque me hizo pensar, me hizo pensar que no estamos preparados para un apocalipsis zombie, imagínate que pasa un apocalipsis zombie, no estamos preparados, no estamos preparados, no sabemos qué, ¿sabés por qué? Es una teoría que quiero ver muy profunda, porque en los últimos años, por el avance de la tecnología, fíjate que ocupamos nuestro tiempo, mucho tiempo, en aprender cosas y hacer cosas que no nos servirían si hubiese un apocalipsis zombie, imagínate la situación, de repente, apocalipsis zombie, estás ahí con un amigo y te dicen, cuidado, atrás tuyo un zombie, ¿qué hago? Me saco una selfie, me saco una selfie. Lo primero que harían, sí, totalmente. ¡Ay, me mordió! Bueno, lo subo a Instagram, ¿ves? ¿Viste? Tremendo, pero bueno, esto de un poco más de locuras voy a estar haciendo ahí, vengan, vengan, porque esta noche a las 22, porque va a estar bueno. Va a estar buenísimo. Bueno, Casa de la Cultura, Caseros 460, ahí los van a encontrar los chicos, seguramente ya pueden comprar su entrada, así que pasen ahora, si se aseguran un lugarcito, se divierten, ahí estamos viendo justamente lo que es este afiche promocional, este flyer, como le dicen ahora. El flyer. Con Maya y con Sebas ahí, para que se diviertan, para que la pasen súper bien, para que se identifiquen también, porque muchos seguramente tendrán una identificación con todo lo que ustedes digan, ¿no? Totalmente. Como me pasaba a mí recién. Bueno, con las dos cosas, con lo que dijiste tanto vos, Sebas, como con lo que dijo Maya, hay varias cosas que tomo en cuenta. Te quería decir una cosa que aprendí mirando CSI, que todo tiene ADN, ¿viste? Todo. Todo, todo. Te cae un pelo y tiene ADN, todo. Te juro. Hay que tener cuidado, porque uno a veces, yo a veces jodo con esto, que te sacas un moco, alguien te saca un moco y lo tirás, y decís, bueno, ojo, ese moco tiene ADN. Claro, imagínate si justo ahí ocurre un delito. Y te acusan de un crimen que no cometiste. Así que, ojo, a la gente. Sabés que yo tengo prácticas raras, le tenés que decir al detective, entonces, pasó. Por eso quedó mi ADN ahí. Claro. No, vos sabés que yo también lo pienso a eso, ¿no? Digo, ay, ¿cómo hago para tirar este papelito? Que no quede el rastro. Que no quede el rastro. Hay que tener cuidado. Sí, es verdad. Bueno, excelente. Entonces, me encantaron. Gracias por venir, gracias por acompañarnos. Hoy, no se olviden, 22 horas, Casa de la Cultura, Caseros 460. Ahí los van a estar esperando. Para que se diviertan, para que la pasen súper bien. Y, bueno, los que no quieran madurar, la siguen a Maya. Y los que tengan otro tipo de historias más fantásticas, si les guste también pensar y repensar cuestiones como la hace Sebas, también van a tener el placer de verlos. Que la pasen muy bien. Gracias por venir. Muchísimas gracias por invitarnos. Y, bueno, los esperamos a todos. Bueno, nos vamos a la pausa. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!